Invicto, sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. ¡Buenos días! Saludos, muchachos. Elvin Concesión. Hola, Fingy. Fingy Güero. Una de las cosas que me caracteriza es hablar sobre el dominicano, identificar algunas características. Siempre le he dicho que el dominicano... Ya díselo, buenos días. ¿Cómo así? Él nos dio los buenos días con el Trump. Él no leyó el grupo ayer. Pero tú, que eres cobarde, que eres mezquino. Él te dice la vaina y tú quieres generalizar a ustedes. No, no, no. No, yo se lo dije a él. Pero yo se lo dije a él, yo se lo dije a él. Yo no lo meto en eso, pues ya yo sé. Es lo que no me... ¡Ya yo sé! ¿En quién puedo confiar y en quién no? No, no me meto en eso. Es lo que no me... En Agüero tú puedes... ¡Ay, Dios mío! La hoja cerrada. ¿Cómo es si tú le cuentas algo? ¡Ay, Agüero y a quién! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, son de la misma promoción! ¡No hagas crisis! Si tú le dices... ¡No hagas crisis! Bueno, te voy a contar algo, pero no se lo cuente a nadie. Efectivamente. ¿Qué? No tienes que pagar marketing, no tienes que pagar community, porque ya. Eso es. El problema está resuelto. ¿Y cuál me metió a mí en el paquete? Tú a mí nunca me has contado nada que yo haya ventilado. Pero tú sabes que el discreto me tomó un aumento. ¿Cómo fue lo del discreto? El discreto me tomó un aumento. Cuéntame, ¿qué te hizo? Oh, pero tú sabes que yo voy a hablar con el hombre, para tirármele. ¡Qué fácil lo aumento ya! Exacto. Eso no me decirte. Tú lo que tienes que encontrarlo en un buen momento. El discreto se me fue alante. ¿Qué? Ay, si tú ves lo que compró en la güero. Ahí mismo ya. Claro, ¿para qué decir? Ay, la debo, la debo en toda. Eso es algo que yo le iba a decir, pero ya. Oye. El discreto. ¿Qué argumento más flojo? ¿Tú sabes? Es creíble, ¿verdad? Sí, yo sí, claro. Es creíble. En la semana número uno. ¿Qué es lo que creíble? Que él fue el lunes. Y que fulano le dijo, no, tú compraste. No, 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 no. No, al revés, porque no me... Porque no era prudente. Él pedía un aumento cuando acaba de hacer una compra grande. No, no, pero espérate. No te vayas. Que él lo dijo sin preguntarle. Un tema de la nada, él lo sacó sin tablando de la pan. Fulano dio tres millones por una guagua. ¿Cómo así? ¿Quién es fulano? No, es como un estimado. Ah, yo me veía. Yo no sabía. Yo soy capaz de plantearte. ¿Eh? ¿Tanto? ¿Qué? Y mira, mira los dos discretos. Esa dispuesta cuesta como ochenta y cinco mil dólares. Miren lo que sucede. Discreta. Los discretos de la mañana. Este ladito ahí. Eso es para que ustedes vean, que nos damos un todo. ¿A quién que lo guarda todo soy yo? No. Manolo puede decirlo. Te lo guardo los secretos, ¿sí o no? Ah, bueno. ¿A mí lo que está diciendo? Emma, pues di lo que él te dijo. Emma, mira, oye lo que él me dijo. No, 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 nada, distanciarlo. Ya, total, ya lo sabe todo el mundo. Miren, le decía que hay algo que yo trato siempre y es de resaltar algunas características del dominicano. Y ayer alguien me dio pie con algo que me pareció hasta curioso. Y le traje esto que se llaman tácticas dominicanas. Tácticas dominicanas. Son habilidades que tiene el dominicano cuando tiene en Malamaña patruquear sin que se den cuenta. ¿Cómo? Y tiene como su cajita de herramientas. Por ejemplo, un guardia. Siempre un guardia va a tener una afetadora de la blanca, un sobre de patilla vacío y una funda. Ajá. ¿Y eso? Eso es un key necesario para cada guardia. Sí, claro. Bueno, primero, la funda es porque el guardia, hay un otro lado que tiene que hacer la emergencia. Cuando el guardia le dice, ahí anda doña Berta la de la comida, o sea que el guardia sufre de coger baila fiaja para pagar a final de mes. Ah, sí. Ay. Y él se le sobregira. Cuando dice, ahí anda doña Berta, le echa dos camisas, pero el guardia nunca anda con más de dos camisas. La echó en su funda y la cofre se ha dicho. Y anda con su bota puesta. La afetadora es porque a los guardias, por lo regular, lo sancionan muy fuerte cuando dice, ahí anda el comandante y tú sin afeitar. Esa afetadora blanca la tiene como un puñal. Te meten 30 de una vez. 30, relajando, porque no tengo palmas, 30 días. Ya lo sabes. Y lo de la pastilla, eso es un método que no falla. El guardia, por lo regular, cabecea fácil. Porque el guardia es táctico, el policía es el que te mueve y mire, el guardia cabecea fácil. Desde que el guardia lo halla con la cabeza para abajo, que le dice, ¿qué onda está haciendo? Saca su sobrepatilla vacía y dice, comandante, yo me voy a vivir una pastilla para la boca de cabeza. Y mire, me tiene, me tiene que no. Yo estoy aquí por cumplir. Miren, 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 miren las últimas que me bebían. Por humanidad, no hay que chanciarlo. Vaya, échese agua y váyase a dormir para allí. Otra de las cosas que nada más nos sucede con los guardias, el empleado del call center. El empleado del call center, todo el mundo sabe que hay un día que él no está en trabajar, es lo que está en hacerle banquillo a la mano para dormir. Todo empleado del call center tiene un grito de guerra que no falla. ¿Cómo? Amén, en la punta de la boca. Porque el supervisor le topa y el empleado del call center, el habilidoso, él duerme con el teléfono al lado, agachado arriba el teléfono. Desde que lo patea, que le dice, usted también le dice, amén, gracias señora por orar por mí. Nosotros le dimos el servicio, gracias, amén, amén. La señora Cristiana, que tenía un problema en la línea, se lo solucioné y me estaba orando. Señores, no hay cosas que le dé más sueño a los empleados que el call center, porque el call center es durmiendo sentado, porque primero, hace un frío del carajo, y el que trabaja el call center tiene tres abrigos. Cuando tú te sientes arropado, que tú estás, ya tú lo que necesitas es pestañeado a veces. Y en el colegio. El que ha tenido mucho trabajo, aprende a dormir entre los lados. Pues yo dormía recotado de nevera, entre neveras. Y parado en el tren. ¿Y dónde tú trabajabas? En la Curacao. Y en el, entre dos neveras, yo me dormía ahí. Y yo me dormía recotado de la bocina en una discoteca. Es verdad. Y pim, 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 pim. Yo no me la daba. Y unos borrachos. Unos borrachos. Hay un guirero. Y presentarme el sueño. Yo trabajaba un colmadito del papá de nosotros, que era uno de los colmados que menos vendía de la zona. O sea, en realidad, no vendía. No existo solas. En realidad, no vendía. Meditar ahí nadie. Y no pagaba. Tú meditabas y nadie te interrumpía. Nada más papá me sorprendía durmiendo. Solo él. Que llega a ver y dice, wow, tú estás durmiendo. Y yo, y nadie lo anotó. Nadie me ha despertado. Nadie me ha despertado. Allá no ibas ni a robar. Ni a robar. En el colegio, el grito de guerra. ¿Es presente? Sí, tú durmiendo y la profesora te topa. ¿Es presente? Sí, un salto automático. Mira, por ejemplo, que tú hablas de dormir. Hay una táctica del seguridad. Por favor. El seguridad de los negocios, principalmente de los bancos o de las plazas comerciales, ¿qué es lo único que necesita? Un lado de pared, pero que tenga esquina. Ajá. Tú sabes que hay las paredes, las paredes de los grandes locales, tiene unas columnas que salen hacia adelante, que hacen esquina. Esa es la esquina porque el seguridad no puede dormir en pared lisa. Se va para los lados. Se va para los lados. Entonces, a veces tú no ves que él está haciendo guardia. Hay una esquina que es del sol. Sí, da el sol, pero ahí es que hay esquina. Porque él siempre se va para un lado. Si se durmió en pared lisa, lo recogió. Él mismo dice, no, no, yo aquí no puedo hacer guardia, es a pared tan lisa. Tú sabes que yo viví en un edificio que el seguridad, era un seguridad invertido. ¿Cómo así? ¿Cómo invertido? O sea, él veía a un ladrón y él se hacía el dormido. ¡Claro! ¡Véjalo, véjalo! ¡Véjalo! ¡Véjalo! Y él dice, ah, ¿cuál llega a vivir? ¡Por eso está traspasado! ¡Está loco! ¡Él veía a él! Otra cosa que nos vaya, el cobrador de guagua. ¿Cómo es? Ningún cobrador de guagua, ustedes lo han visto con un jean que no tenga el bolsillito chiquito. Porque el bolsillito chiquito es el bolsillo del cuadre. Ese bolsillo chiquito tiene una única función. Recibió una moneda de cinco cada vez que se desmonta un pasajero que él dice, na Mario 20. Cada vez que él dice na Mario 20, se clava cinco en ese bolsillo. El único que no lo revisa, o por default, ya nos están poniendo la media en la mano porque la media en la mano lo sacudían como muñeco. Ah, porque lo revisan a los piches de guagua. A ver, a ver qué modelo, ellos... Revisan a los maridos. Exacto. Ellos con la media se hizo tanto, ellos siempre decían lo mismo, mira, que no te estoy robando un peso. Y se volteaba el bolsillo, ahí estaba lo que había cobrado, pero la media por dentro tenía material. Entonces ya los sacudían y los encueraban, entonces ellos dejaron la media, ahora están en el bolsillo pequeño. Todos los trucos. Ahora él dice que también era piches de guagua, porque es que... Por ejemplo, la trabajadora doméstica. Ajá. ¿Cómo? Toda trabajadora doméstica tiene un arma de reglamento que no falla. Una tía en el campo que ni la operan ni se sana. Porque esa tía es parte del empleo, porque la tía tiene un dato curioso que la gente no se da cuenta. La tía solo cae mala de viernes a lunes. Sí. Ninguna tía de una doméstica se enferma un martes. No. Porque ella lo que busca es tener su fin de semana largo. Nunca ella dice en la casa que la tía está grave. No, está media mala y me voy el viernes. Está malosa. Cuando ella está allá el sábado, dice, usted no me lo va a creer. No. Aquí le estamos ya reuniendo la familia. Yo quería el lunes, pero es que ella no pasa el domingo. Yo se estaba despidiendo. Eso hace que ella llegue el martes. Cuando llegue el martes, ay Dios, si es grande. Las oraciones todos los pueblos de... La tía talentada. La tía talentada. Quiero un montón de amor. Hay una vecina. Hay una vecina. La señora que trabajaba en la casa de la vecina, siempre, lo viernes, bueno, un pasajito ahí. Sí, sí, sí. No se apure, que yo del campo le traigo algo. Y ciertamente, todos los lunes, la señora venía con un detallito, unos limoncitos. Sí, sí, sí. O nosotros venimos para la casa. En mi casa había que entrar para la central, dos kilómetros para adentro. Todo lo que se había que comprar era en la mella que había que comprar. Sí. Y mami se para, compró unos limones. Y le dice, mire, déjame una lata de limón. No, doña Rosa, no se apure, que ya la doña de allá compró limones. Ay. Y cuando llegamos a la casa, ay, mire estos limoncitos que le traje. Reciento un pago, reciento un pago. O sea, ¿por qué se me pierden en la guagua? Porque era el esfuerzo de ella de traer eso. Exacto. Que barahona para acá. Wow, wow. Conchole. En la mella lo compraba ella. Qué sentimental. Vale, vale, claro, que le gusta la doméstica. Pues, que ya. Un león de doméstica. Ella llega a un sitio, a una casa, y dice, yo le gusto a eso. Tiraba alante, tiraba alante. Y el amante meridiano. El mediodía que se... Mediodía y seis de la tarde. Con los moritos. Mediodía y seis de la tarde. Es un león. Y un llega tarde, y un llega tarde. De la doméstica del trabajo. Dije que tú vas a llegar a las diez. Sí. Y sea a la doméstica. O de que yo quiero ir tu día de noche. Como de noche. Exacto. Pero las que tú dices de noche no quieren que la lleven. No. Ella tiene un chofer que va a ir a buscar. Ella se ríe. Mira, por último, y esto no falla. El chofer privado. ¿Qué pasó? El chofer privado dominicano tiene una que no falla. ¿Cuál? Todo chofer privado dominicano, que trabaja principalmente en Casa de Rico, y pasa de los 33 años, tiene una hija que estudia en la universidad. Sí, sí, sí. Pero ojo. Claro. A esa casa él le hace 20 años de chofer. Y la hija no se gradúa. Ajá. Él nunca ha dicho, yo me llamo a faltar que mi hija se gradúa, porque lo de la universidad es, cada vez que le dice, me dice que vieron mi vehículo por la universidad, o viendo la hija mía, que yo paso por ahí, que no hay cosa que se enamore más rápido que un chofer en la UAP. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Porque tiene el tiempo medio. Él se lo dice rápido. Tú me gustas. Dime si sí o sí no. Que esto fue un permiso para la bala. La mujer que crea y que mucho fue, va a pasar por la universidad y te va a hacer tres meses. Eso de un fin de semana no pasa o se perdió. ¡Suscríbete al canal!